Que cumbia Me engañé, te creí arrepentida Con mi orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No lo niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fui igual que tú Te besé con pasión Pero no, no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No lo niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor Sincero El deseo no es amor Sincero El deseo no es amor De un encuentro joyful Jesucristo Igual que yo Es un hermano Y Muy es Es O pasa Yo fingí igual que tú, te besé con pasión, pero no, no fue el calor de un encuentro feliz. Fallaste, no consigues lo que buscas, no lo niego que me gustas, pero no te quiero, dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Gracias por ver el video.